Al que Madruga es un programa conducido por el padre Modesto Lule desde Texcoco, México, y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del santo del día, entre muchos temas más. Miren, hablando propiamente, ¿qué es una boda? Es un compromiso entre dos personas que se establece a través de algo oficial. Se dice matrimonio en lo civil, se dice matrimonio en la iglesia. Quien sabe identificar las cosas puede darle gracias a Dios porque a lo mejor las personas se unieron en matrimonio en lo civil. A lo mejor dicen, no, pues nos unimos los dos, queremos darle gracias a Dios y ya. Ahora, ¿qué sería sin duda lo más importante? Que se hayan unido en compromiso ante Dios, es decir, del matrimonio de iglesia. Ese vendría a ser el, digamos que el, pero si usted dice, no, pues a lo mejor se casaron hace, por el civil hace 30 años. Y se casaron por la iglesia hace 15. ¿Tú quieres darle gracias a Dios porque llevan juntos en las buenas y en las malas? ¿30 años? ¿Hay un problema? Ah, es que estás mal, tú no debes de darle gracias a Dios porque solamente a partir de los 15 años de que te casaste por la iglesia. Dice, no, pues si tú quieres darle gracias a Dios, pues, entonces, yo quiero darle gracias a Dios porque, porque terminé la escuela, ¿no? No sé quién de ustedes le da gracias a Dios porque terminó la escuela. O quién le dio gracias a Dios porque terminó la escuela. Va a venir alguien, va a decir, ¿y para qué le das gracias a Dios de que terminaste la escuela si sacaste un 6, un 7? Yo mejor no le daba gracias a Dios porque con esas mediocridades, pues, ¿para qué darle gracias a Dios? Pues, mira, nada más, no, hay que darle gracias a Dios con un 10, un 9, un 11, un 2. No, pues, con un 6, pues, mejor, ni, te debería de dar vergüenza. No. ¿Quieres darle gracias a Dios? ¿Quieres tú agradecer a Dios porque llevas 8 años de casado? Agradecele una misa de acción de gracias. ¿Alguien te va a reclamar? No, no te tiene, es, yo le estoy dando gracias a Dios porque me permite llegar a esto. Ahora, solamente remarco, no es renovación matrimonial, no es renovación matrimonial, no se renuevan sacramentos, es solamente, hay veces que los sacerdotes podemos decir, bueno, vamos a hacer una actualización de las promesas, de los compromisos, de la entrega. A ver, fulano de tal, diga nuevamente, yo, fulano de tal, te acepto. ¿Se están volviendo a casar? No, 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 se están volviendo a casar, no es renovación. Renovación es que renuevo aquello como si ya hubiera terminado y ahora lo renuevo, ¿no? No hay renovación sacramental en el matrimonio. Si usted quiere hacerlo por el civil o si usted quiere hacerlo por lo que vendría a ser, hágalo, hágalo. Digo, a menos de que quiera usted, no, pues yo quiero darle gracias a Dios porque no me he casado. Pues ahí sí ya está la cosa. Pues no, ¿verdad? Fíjate que ayer, ayer miré a una pareja. Fui a celebrar a una capilla en la que antes estaba y me tocó ver a una señora, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, pero la señora tenía ya algún tiempo viviendo en unión libre. Ella era una señora muy piadosa, bueno, es, no era, es una señora muy piadosa, tanto así que me dicen que se acaba de casar apenas el día sábado, o sea, antier, se casó dentro de lo que vendría a ser este impulso apostólico de, le llaman bodas, matrimonios comunitarios, matrimonios comunitarios. ¿Por qué hay personas que no se quieren casar? Porque dicen que es muy costoso. Entonces, dentro de estas propuestas pastorales de algunos sacerdotes que se ponen pilas, que no son dinereros o que no andan ahí buscando nada más ahí queriendo sangrar a la gente, dicen, no, yo lo que quiero es que la gente esté comprometida en matrimonio. ¿Qué te parece si buscamos a todos aquellos que ya están viviendo en unión libre, que tienen incluso sus hijos, pero que tienen el pero de no casarse porque dicen que es muy costoso? Bueno, hacemos todo que se casen en una sola misa, muchos, y hasta es bonito, ¿no? Así con sus hijos y todo. Y bueno, esta señora se casó el sábado, ayer domingo cuando fui a celebrar misa a una de las capillas, la señora iba entrando a la capilla, obviamente yo la saludé. La señora traía un ramo de flores, de rosas blancas, con un listón. Entonces yo la miré y dije, ese ramo parece como de los que dan cuando las personas se casan, porque yo he visto algunos. Y entonces la señora lo que hizo fue entrar a la capilla del Santísimo y depositar ese ramo de rosas blancas ahí enfrente del Santísimo. Y ya después, por ahí me dijeron, es que se acaba de casar. Y entonces ya con él dije, ah, ahora entiendo. Y la señora, pues se le miraba en la cara. O sea, había otra, no es de que la señora antes anduviera toda así, con la cara de Chupamirto. No, no, pero había algo. Cuando tú te conectas con Dios, cuando tú tienes esa relación con Dios, se nota en tu interior y se refleja en tus ojos, en tu rostro. Los ojos como ventana del alma, pero también nuestras expresiones faciales denotan mucho lo que lleva nuestro corazón. Ciertamente hay que también moderar. Hace algún tiempo yo daba un tema de la alegría y yo manifestaba esto de la alegría. Muchos de nosotros estamos heridos, lastimados. Tenemos heridas grandes en nuestro corazón que se reflejan en nuestro rostro. Bueno, somos, somos de sangre pesada. Somos incluso ya de facciones o de expresiones en el rostro muy toscas o incluso desagradables en el sentido de que andamos siempre con nuestra cara de fuchi. Y hay que también moderar eso. Y para moderar eso, pues también uno tiene que hacer cierto tipo de ejercicios en el espejo para tratar de acomodar. A ver, cómo me veo un poquito más agradable porque traigo siempre mi cara de fuchi como si estuviera, no sé, ahí ante el olor desagradable, fétido del, 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 de ahí de una alcantarilla. Así como si estuviera durmiendo excremento y ya cualquier cosa. Oye, sin duda es molesto estar ante este tipo de personas que muchas veces somos nosotros porque no nos controlamos. De repente llega alguien y me dice, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Pues avísale a tu cara porque mira nada más cómo la traes. O sea, estás desagusto aquí. No, yo estoy bien, tranquilo. Avísale a tu cara, ya se nos han quedado, tenemos ese molde. Y bueno, eso solamente como referencia de cómo cambia también nuestras expresiones faciales cuando nosotros trabajamos en nuestro interior. Cuando no trabajamos en nuestro interior es difícil, es complicado y bueno, hay que hacer un esfuerzo. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.